Les agradezco muchísimo su compañía, que me acompañen en este momento tan difícil para mí, de alguna manera pues como reabrir con nuevos abogados el caso de mi abuela, que por la clasificación que tenía que era de heridas, de lesiones, le permiten a esta persona que quiere parar el juicio y quiere darme dinero. Yo no estoy aquí para que me dé dinero esta persona, estoy aquí para hacer cumplir la ley de alguna manera y vamos a buscar una reclasificación del delito, porque definitivamente no son lesiones. Estas lesiones llevaron a mi abuela a la muerte. Entonces, ¿cómo se llama esto de la reclasificación? Suspensión condicional. No, pero lo que queremos que se dé... Reclasificación del delito por homicidio. Reclasificación del delito por homicidio. Porque realmente es lo que fue mi abuela, que presentaba nueve heridas, una de nueve centímetros de profundidad, pues se murió todavía con una pequeña herida que yo le cerré, pero las heridas emocionales, las heridas, el sufrimiento físico de ella que se desmayaba cada vez, que le hacían sus curaciones, y yo que estuve pegada a su cama todo el tiempo, pues esto yo creo que tiene que ser una lección para las personas que no cuidan y que no hacen su trabajo, como es cuidar, la encomienda de ella era cuidar a mi abuela, una persona de 103 años. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el juez decida así reclasificar a este nuevo delito? Pues a ver, licenciado. Nosotros tenemos una segunda audiencia, el 7 de septiembre, en el cual vamos a hacer la solicitud, y ahí a partir de ese momento vamos a empezar a generar todo el proceso de juicio para poder aportar todas las pruebas correspondientes y tener una sentencia condenatoria. Ahí mismo se va a pronunciar si se reclasifica el delito o no, dependiendo de la etapa procesal. ¿Cuál es el nuevo delito, abogado? ¿Cómo cambiaría? Estamos buscando el nexo causal de que el deterioro de salud y la principal razón y la causa de muerte fueran las lesiones que ocasionaron. ¿Cuál es la sentencia que podrían obtener las personas? ¿La enfermera sigue en la cárcel? Está afuera con un cintillo, con un brazalete, no puede moverse de ciertos... ¿De ciertas áreas? De ciertas áreas, pero yo creo que tendría que estar encarcelada, ¿no? ¿Por qué le dio el mensaje? ¿Cuánto dinero ofreció, Laura? Yo creo que es lo de menos 80 o 90 mil pesos, o no sé. O sea, que el juez le permitió... No, por supuesto que no, si yo no estoy haciendo esto para que me den dinero. Yo estoy haciendo esto para que paguen el sufrimiento de mi abuela, que se haga justicia. El de mi abuela y el mío. Laura, ¿y dónde queda el responsable también de la casa, que al final del día él contrataba el personal? Ah, pues sí, definitivamente. Le Gran, señor Living, también tendrá que responder, ¿verdad? Pero ya eso será en otro momento, licenciado. Sí, en la audiencia intermedia. Entonces, ¿está denuncias nomás con la enfermera, Laura? Pues ahorita sí se hizo, pero también Le Gran, señor Living, porque sucedieron los hechos dentro, en su lugar. En el asilo del terror, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas con las que el juez dejó que le pusieran este brazalete a esta persona? Porque es difícil, ¿no? Bueno, pues no, lo que pasa es que las lesiones, pues no es un delito grave. Que se percibe. No, entonces, bueno, pues es tremendo. Pero ahora que ya no está, mamá Eva, ¿no es más difícil el caso de comprobar quizás todo lo que ella está luchando? No, definitivamente no, porque tengo todo lo que yo digo, todo lo que yo hablo está con pruebas. Tengo las pruebas de todo, de la doctora que iba dos veces a la semana a cambiarle el BAC, de las enfermeras, o sea, no, yo tengo las pruebas de todo. Laura, esta libertad condicional, digamos, de la enfermera se dio quizás también por esta condición de embarazo que ella tenía, quizás eso también ayudó. Pues principalmente por el tipo de delito por el cual fue llevada con el juez de control que conoce la causa y ese tipo de delito lo permite. Entonces, es la razón por la cual dieron cumplimiento a cambiar la medida cautelar de prisión, estar en prisión preventiva, hacer con un brazalete. Se restringió ya al perímetro de movimiento, pero ahorita lo que estamos buscando es generar ya una integración de manera correcta en la carpeta, una aportación de pruebas. Y aquí también el licenciado Osvaldo, que es el que está llevando todo el uso de la voz dentro de las audiencias, vamos a estar informando. Oye, Laura, cuando tú iniciaste esta demanda, ¿Talía te ayudó en algo? ¿Te apoyó? ¿Te sigue apoyando? No, 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 definitivamente no. Yo hablé con ella, le dije, oye, Tali, yo quiero demandar. Y me dijo, no, pues yo no me quiero meter en eso. Entonces, bueno, pero yo sí, yo sí, yo sí, no, 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 no. ¿Pero sientes que esta actitud de Tali es como darle la espalda a su abuelita? No quiero, no quiero hablar de ella, porque entonces lo que no quiero es que la nota sea de que dice Laura que fulanita de tal. No, mi amor. Yo lo que quiero es que se diga por qué estamos aquí, por qué estamos luchando para que esta delincuente, porque es una delincuente que con premeditación, alevosía y ventaja, dejó que estas heridas caminaran sin avisarnos, ¿no? Queriéndolos, queriéndolas ella curar y me encontré un cajón lleno de mis medicamentos y pomadas y no sé. ¿No fue el proceso de Laura? Sí, claro. Laura, anímicamente, ¿cómo ha sido para ti todo este proceso? Porque sin duda han sido ya años difíciles para ti y seguir ese proceso hasta el final. Muy fuerte, muy fuerte. Realmente ahorita sí se me salieron las lágrimas, porque no había visto yo a esta persona desde que ella estaba con mi abuelita, que me mandaba las fotografías de mi abuela y que yo hablaba con ella. No la había visto esta cínica maldita. Entonces, para mí... Es su potencia, ¿no, Laura? Para mí sí, es muy fuerte. Que no me digan que la ley es la ley ante una asesina de este tipo, porque con premeditación, alegría y ventaja, ella sabía de esas heridas, se cayó la boca, no anunció y ella quería curar, ¿no? No sé qué esperaba que mi abuela se muriera para decirme que se murió de COVID y entregarmela en una cajita. ¿La gente del asilo está imputada en este momento o todavía no? Hasta el momento no. No. Laura, no va a saber... ¿La enfermera o la familia para que tú decidas ya no seguir con el proceso? No, no, pues es que es lo que venía a pedir ella aquí, que ya separara este proceso y que me daba 89 mil pesos. ¿Tú qué le dices a ella? Que no, definitivamente no, se lo dije ahorita aquí delante del juez, definitivamente no, yo no quiero que esto pare hasta que realmente se le dé el castigo que ella merece. Laura, ¿no vas a descansar a saber en la cárcel? Pues yo quiero que pague, ¿no? Porque ella fue la... ...de alguna manera de mi abuela.